Hola, bienvenidos a esta nueva sesión, donde realizaremos la lectura de un cuento espiritual. 2. Eran dos grandes amigos. Además de su amistad, les unía el mismo anhelo por conocer el significado más profundo de esta vida. 3. Así que estas dos personas, que tenían alma de místico, decidieron un día dedicarse por entero a la búsqueda espiritual y a la meditación. 4. Para ello, cada uno adquirió un pequeño terreno en el campo para vivir. 5. Uno de los amigos tuvo el deseo de plantar un rosal, y así un día poder disfrutar del maravilloso olor y del espléndido color de las rosas. 6. Pero enseguida descartó la idea, pues pensó que le causarían apego y terminarían por encadenar y condicionar su mente. 7. Su compañero tuvo la misma idea y plantó el rosal. 7. Trascurrió el tiempo y el rosal germinó, ofreciendo en su momento primorosas y llamativas rosas. 8. El hombre que disponía del rosal disfrutó de sus preciosas rosas, e incluso las mismas le servían para meditar y abrir su mente y su corazón a la naturaleza y vibrar cósmicamente con ella. 9. Las rosas le ayudaban a cultivar su sensibilidad, a desarrollar su sentido místico y a fundirse con lo eterno. 10. Pero nunca experimentó apego hacia ellas. 11. Sin embargo, el otro amigo comenzó a echar de menos el rosal y a lamentarse por no haberlo plantado y no poder disponer de hermosas rosas que oler y contemplar. 11. Y así no dejaba de pensar en el rosal y en las rosas, sintiendo mucho apego hacia su rosal imaginario. 11. Este cuento espiritual nos recuerda 12. Que no se trata de tomar la vía de la evasión, sino la de la relación amorosa y sin apego. 12. A lo que debemos renunciar es al afán de posesión, la codicia y la ignorancia. 13. Aprendiendo así a disfrutar sin ser aprisionados ni esclavizados por el objeto del disfrute. 14. Y menos aún por la propia mente ofuscada. 15. Con la intención de que este cuento espiritual te sirva de inspiración y avance para tu propio camino. 15. Que la paz interior esté contigo. 15. Bendiciones. 16. Bendiciones. Gracias por ver el video.